Nosotros seguimos para conocer al séptimo participante de la noche. Nos llega con el diseño de Daniel Guzmán y Gabriela Reyes, con el patrocinio de Pastelería San Martín, El Cable School y Refriza. El hombre de la fantasía se titula La leyenda jamás contada. Con ustedes, el drag Owen. ¿Qué tal te parece esto? Mira, ahora está el track 7, ¿no? Sí, que es el que está en el escenario. Ahora viene el 8. Luego aquí el jurado se pone a deliberar y aquí pone no sé qué de descanso y tal. Pero si te parece, yo puedo decir algo así. Como tú tienes un humor así, yo digo algo así como, bueno, pues el jurado... ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! con este ritmo estar, vamos a bailar, vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo estar, vamos a bailar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la ruma a bailar mi gente, vamos a bailar. Carnaval. Y ahora, robaré el carnaval. No. ¡Gracias!